La familia Sánchez Leaño montó el gigantesco nacimiento móvil Purépecha y la villa navideña en su casa de Morelia, Michoacán, y lo comparten con todos ustedes. Ya estamos cumpliendo 19 años de estar haciendo esta villa y este nacimiento y la motivación fue a raíz de la tradición que tenemos en la familia de poner un nacimiento. Y la villa pues también de ir juntando de casita en casita y pues creció a este nivel ya ahorita. Está la tradicional piñata y el escenario pues es como normalmente en nuestro pueblo se rompe una piñata. Hay otro escenario el cual es de las labores que realizan las personas en el campo y de las señoras que también hacen labor en el campo. Y otro de los escenarios es la preparación de la cena navideña. Las señoras están trabajando, preparando los alimentos, mientras los hombres están arrimando las cosas para la cena. De casas son alrededor de 120 casitas, incluyendo iglesias y cada una de ellas. Ahorita ya tengo un trenecito de pasajeros que es el que está funcionando en la actualidad. Muchas iglesias, eso sí, es muy religioso el pueblo. Mi esposa sin ella, el apoyo de ella ha sido muy fuerte. Muy orgullosa de poderlo hacer. Pues cada vez que le ponemos algo nuevo me siento con más ganas de cada año seguirlo haciendo. Los nietos vienen ya con esa ilusión de ver que ya está terminado y lo disfrutan muchísimo. Pierdes el camino. Llegó una de las nietas, ella no lo había visto. Es primera vez que viene, entonces ver las caritas de ellos, no, ya, con eso se nos acaba el cansancio. De esta manera continúa una tradición familiar que no se hubiera logrado sin la unión, cariño y entusiasmo que tiene la familia Sánchez Leaño. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.